Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde Noticias Caracol nos unimos a este llamado global. Únete tú también y activa tu voz para poner fin a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Así es, ni una menos. Y justamente en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer revisamos el panorama en nuestro país que sin temor a equivocarme me atrevo a decir que es desastroso. Oigan esta cifra. En lo corrido de este año, según la Fiscalía, han ocurrido 180 feminicidios. No más. Cada 48 horas en Colombia es asesinada una mujer por el hecho de ser mujer. En su mayoría, los agresores son parejas o exparejas. Definitivamente Colombia no es un país seguro para las mujeres, ni para las adolescentes, ni para las niñas. En lo corrido de este año, según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, se han presentado al menos 180 casos de feminicidio. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, pues la Procuraduría ha recibido más de 600 alertas, en su mayoría, en Bogotá, Ibagué, Arauca y Pereira. Alertas que significan que mujeres están en peligro de ser asesinadas. Ahora, al menos 29 mujeres habían denunciado a sus agresores antes de ser asesinadas. Así, muchas de ellas habían excedido las cinco, incluso llegaron a denunciar hasta 12 veces a sus agresores sin que las autoridades hicieran nada. Datos de la OCDE ubican a Colombia como el segundo país más violento después de Turquía entre los miembros de dicha organización. Incluso el presidente Gustavo Petro se refirió al preocupante ranking, agregando que... El colegio no está formando sexualmente a los hombres y la víctima de ello es la mujer. Expertos coinciden, sin embargo, dicen que esa educación debe ser integral y no solo para los menores. A mayor ignorancia sexual, más riesgo de violencia. Unos niños y niñas educados en un entorno de igualdad, de empatía, de respeto, contribuiría a, por lo menos, a minorar estas tasas tan terribles de violencia. No se puede combatir simplemente diciendo que en los colegios hace falta, porque tenemos profesoras y profesores que también tienen esas ausencias. La educación en la sexualidad reduce la violencia de género contra las mujeres, las jóvenes, las adolescentes y las niñas. Un país comprometido con alcanzar la equidad de género tiene que comprometerse con garantizar la educación de la sexualidad a lo largo de toda la trayectoria escolar. Mujeres entre los 19 y 35 años son las más vulneradas en Colombia.